¡Situación! ¿Cómo empezamos? Empezamos por la vida, ¿vale? O sea, tiene ya una vida, un HP base de 90, ¿vale? O sea, recuerden más o menos que es bastante, bastante alto para lo que vienen siendo los PS de la media de los Pokémon que suelen estar entre 70 y 80 la mayoría, ¿vale? Más o menos, más o menos. O sea, hay mil y pico Pokés, enténdeme que es una media más o menos a ojo de los que se juegan y en el competitivo y demás. Con lo cual, tiene un HP muy burro, un ataque físico muy burro y no sufre de atacante físico, ¿vale? O sea, no ataca por la parte física y tiene 105, o sea, una burrada, ¿vale? Lleva a los tres dígitos, o sea, es horrible, horriblemente bueno, entienden así. Su stat más alta, la defensa física, ¿vale? Tenemos 130, de lo cual se ve muy favorecido para cosas que veremos después como puede ser tanto en cálculos como en el ataque de Body Press. Ahora hablaremos de ello. Cuando lleguemos, ataque especial 125, una auténtica burrada, o sea, es muy, muy, muy bueno. Pero, la verdad, este valor de ataque es espectacular, porque además permite hacer caos con muchísima facilidad, con muy poco investment, pero, bueno. Hay algunos que es mejor invertir bastante para determinados calcos, que eso ya hablaremos después. Defensa especial, sí que es cierto que es la característica más baja, que cogía un poco, pero siempre se puede solventar. Que si con natures, investment, en bulky, absolves, etc, 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 ¿vale? O sea, no es algo que vamos a decir, bueno, no es salvable, porque es salvable, ¿vale? Es salvable, pero ya hablaremos de esas cosas después. Y la speed, que al ser 85, no es un número que digas muy bueno, porque tendría que ser 90 para poder estar ahí en la media, no llega a la media de las speeds de estándar. Pero es bastante hot para hacer algunos cálculos bastante interesantes, que te pueden permitir tener unos muy buenos cálculos. Ya hemos visto las stats, la verdad es que son muy buenas, no hay mucho más que decir. Así que vamos a por las tablas de los tipos, en plan resistencia, debilidades, inmunidades, que ya se ve como esto. Vale, vamos con las debilidades, resistencia, inmunidades. A ver, este bokeh tiene una cosa que es muy buena, que son sus tipos, ¿vale? Es tipo acero, dragón, con lo cual la tabla nos la encontramos así. Vale, vamos a empezar por las inmunidades, que es lo menos, ¿vale? O sea, en inmunidades es inmune al tipo veneno, ya que es tipo acero, ¿vale? O sea, no hay mucha explicación en eso, no hay mucho más que comentar. Lo que tenemos, que es débil tanto a la tierra como a la lucha, volvemos a lo mismo, es tipo acero, ¿vale? Pero es que lo bueno que tienen el acero con el dragón es que tiene una sinergia muy buena de resistencias. O sea, lo estáis viendo, ¿vale? O sea, resiste bicho, roca, acero, eléctrico, agua, psíquico, normal y volador a la mitad. Pero es que en un cuarto se recibe un cuarto del daño de los ataques de tipo planta. O sea, y estamos en un meta en el cual recordemos que el segundo bokeh vas a utilizar es hogerpon. Hogerpon, agua para ser más exactos. Los que nos encontramos, el agua y la planta, los resistimos. Nos podemos encontrar cosas como Flatterbin, que bueno, eso es otro tema, nos puede preocupar, ¿vale? Ursifus, vale, sí, Ursifus habría que tener cuidado. No tiene que no, no tiene que no. Pero o sea, es que con esta tabla, con esta pedazo de tabla de resistencias, debilidades, inmunidades, las cosas como son. Es muy, muy, muy buen bicho. Vamos a ver entonces, ya que estamos hablando de qué poques le pueden molestar, vamos primero a hablar de sus compas y luego de sus counters, así que ya sabéis lo que toca. Vale, vamos a hablar de sus compañeros. Porque este bicho, la verdad, es que tiene una amplia gama de compañeros que se me hace bastante complicado de poneros todos resumidos, ¿vale? ¿Por qué os preguntaréis? Porque es que tiene muchas sinergias, o sea, sobre todo, la palabra es sinergia, ¿vale? O sea, porque lo hace muy bien contra muchos bichos que pueden molestar mucho a poques que están por encima del meta en uso, ¿vale? O sea, si ahora mismo no recuerdo mal, creo que estaba en el puesto como entre el 10 y el 17, ahora mismo no recuerdo mal. O sea, está dentro de los 20 pocas más utilizados, el chaludón. Porque da mucha sinergia a poques que ya hay en el meta, con lo cual los mejores compañeros que os voy a ofrecer son estos. Yo los voy a explicar fácilmente, ¿vale? Os los voy a explicar en un orden distinto al que... al... al... Ay, no. ¿Vale? Tiene su sentido este. Os voy a hablar primero de Fladermin. ¿Por qué de Fladermin que lo hace muy bien? Como compañero, porque le conterea a los tipos Dragón, Raginbolt y Archaludón en contra. Ahora, se podrían poner muy molestos, ya que recordemos que el tema del meme este del dragón mata al dragón, ¿vale? No sé, porque sí, porque patata. Con lo cual, tener acceso a un poque de tipo Hada que te dé esta seguridad es bastante bueno. No vamos a decir que no. Luego, vamos con Oggerpon. ¿Por qué un Oggerpon? O sea, a ver, Oggerpon lo que te hace es meter una presión ofensiva a la parque defensiva, en este caso, con tema de redirección. Que ahora hablaremos también del tema de redirección más adelante, que en menciones especiales ya sabéis. Pero la verdad es que, tanto ofensivamente, como a los Vitcherfish, como por ejemplo Fladermin, como por ejemplo Chiyu, por citar ejemplos, lo hacen muy bien para Ea, tanto con tenerles ofensiva como defensivamente en plan, que los matan y los aguantan. Perfecto. Tenemos a Tornadus, pero aquí que voy a mencionar que yo digo Tornadus a modo representativo. Porque Tornadus lo que representa es el support del Tailwind. Pero no solo el Tailwind, también representa Pelipper. ¿Por qué? Por la danza lluvia. Arceladon tiene un ataque característico que es bastante interesante de ver. Lo hablaremos después, más adelante, pero voy a explicar un poco cómo funciona. Ya que es un ataque de carga de dos turnos, es que si hay lluvia, es en un turno. Con lo cual, un support que te añada la lluvia, ya sea un Pelipper, ya sea un Tornadus, lo hace Goat. Lo hace Goat. O sea, es muy Gucci de que le permite tener ese ataque de pum, 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 pego, 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 pego. ¿Vale? No hay mucha explicación más. Ursifu de Agua. De la misma forma que Arceludon se juega con equipos con lluvia, Ursifu de Agua se ve favorecido por la lluvia también, al pegar más fuerte. No tiene por qué verse solamente en equipos de lluvia, no se interprete eso, sino que también pega más con la lluvia que en el surgen strike. Canita en rama. Además de que este bicho mete demasiado, desintegra los principales counter que le puedes encontrar de Arceludon, como puede ser el Flodermen, como puede ser el Landor Husterian. Que hablando de Landor Husterian, también es un muy buen compañero, precisamente por la misma argumentación. Los dos dragones que más... dos de los tres dragones, mejor dicho, que nos podemos encontrar con mayor facilidad, son Arceludon y Raginbolt. De hecho es que, outplaya bastante, bastante bien aquí el compa... el compa Landor, ¿vale? Con lo cual, hay que tener presente que ahí lo hace muy bien. ¿Y me dejo a Rilagun para el final? Sí, ¿por qué? Porque Rilagun hace un poco la misma función que Tornadus, representar. El que representa, me vas a decir, pues mira, os lo digo así, representa a un fakeout. Porque si no me lo juegas el Arceludon en un equipo que tenga lluvia, que ese turno de más uno podamos aprovecharlo, pues a lo mejor un fakeout y te cargas en un turno te puede ser útil para tenerlo en cuenta. Además de meter golpes como los fitoimpulsos que pueden matar a los Fludermaine, golpes que pueden matar a los Landorus, a los Urshifu de Agua también, que les hace mucho, mucho, mucha pupa. Tiene mucha pupa, muchísima pupa le hace un Urshifu a un Arceludonto. Tanto el siniestro como el de Agua, pero tengo el de Agua porque lo estoy viendo batallar o otra cosa. Total, que es bastante, bastante good. ¿Qué menciones especiales quiero destacar? Así como sus principales compañeros que podemos encontrarnos también. A Incineroar, misma función que Rilagun, pero con la ayuda de la intimidación. Aquí también metemos al Arcanine de Jesú, entiéndase. Como hemos dicho, redirección. Tenemos tanto a los Indidis como a los Among Us, como a los Inischa, que lo hacen muy bien también con el tema de redirección. De poder permitirte cargar el golpe de Arceludon de dos turnos, el Electroshoot. Con bastante más calma. Chimpao para también ir en contra del tercer dragón, Dragonite. De los tres dragones que he dicho, que he mencionado solo dos, el tercer es Dragonite. Con ese hay que tener mucho cuidado. Y un Chimpao puede hacer One Shot a un Dragonite con muchísima calma. Con lo cual hay que tener eso muy presente. ¿Otro que lo hace muy bien? Urshifu Dark. La verdad, Urshifu Dark le hace esa presión ofensiva también a los Pokés como Flammy, que también es fantasma. Con el Wicked Blow y un Tailwind puede hacer daño y destruir a casi cualquier. Cosa, la verdad, es un muy buen sweeper. Y como de vacación, Vax Calibur. ¿Por qué? No hay mucho que decir. Ataques de tipo hielo para los dragones, para los de tipo planta, que se puedan hacer pesagados. Porque, por ejemplo, Rilalum puede tener pataleta y eso se puede hacer molesto, que puede ser Zirgit Kao. Eso es otro tema. Ataque de prioridad de hielo, que eso es muy importante para cosas como Landorus, que es lo más importante que podemos mencionar. La verdad, tiene unos compañeros muy buenos, así que vamos directamente ya a por sus Checks y Counters. Checks y Counters, ¿vale? Vamos a hablar de esto. Porque es que la verdad, el problema que le veo para analizar este apartado, seriamente hablando, es que es más que en el 90% de los casos van a ser combinaciones de a un Pokémon solo. Porque, por ejemplo, os explico a lo que me refiero. De estos, solamente hay dos, tres técnicamente hablando, que serían Counters Directos. Que serían Urshifu y Landorus. ¿Y por qué digo tres y solo digo dos? Porque hablo de los dos Urshifus. He puesto el fluido porque ya estaba puesto, ya lo he estado por ahorrar tiempo, pero es tanto el fluido como el brusco, ¿vale? O sea, ¿por qué? Porque el Clus Combat puede matar tranquilamente al Chaludon, ¿vale? Es bastante daño que se come de un Choice Band Urshifu, por no decir que es Cao, ¿vale? Luego también tenemos a Landorus, que es básicamente algo similar. Tenemos que tiene Tierra Viva, Conceal Force, Con Life Force. Más esta, más debilidad. Y recordatorio que la defensa especial es la que más baja tiene de todas sus stats. Es decir, es bastante preocupante el hecho de que Landorus te puede one-shotear. O sea, si haces Tera y haces Bulky lo suficientemente al bicho, no te mato. Eso es otro tema que ya hablaremos, ¿vale? Con lo cual, hay que tenernos en cuenta. Luego que nos encontramos, combinaciones. Porque os tengo puesto tanto al Flatterwing, que en teoría es una de sus principales en Mazda, porque es de los Pokés que más daño le pueden hacer como Raving Ball, que tres cuartas de lo mismo. Uno por tipo Hada y uno por tipo Dragon. Pero no tiene por qué llegar a ser muertes, porque luego entra Chillu en campo. Si está Chillu en campo, sí. Por eso ya Chillu en este caso lo voy a categorizar más como Check que como Counter. Porque lo que te hace es, no te mata, que por cierto, no te mata de forma normal, pero un Specs 2-5-2 mods te mata de su foco, como dato. Porque tiene el menos uno, pero hace que otros Pokés sí que te puedan matar con más facilidad, como pueden ser tanto Flatterwing como Raving Ball, correspondientemente con los tipos, ¿vale? Pasa lo mismo con Dragonite, que de por sí solo no te mata la primera, te mata en el segundo golpe, pero con Chepao sí que te mata la primera. Con lo cual, es lo que digo, o sea, para analizar los Checs y los counters de Archaludón, pues es que os diría que counters directos, los Ursifus, Landorus y Simapuret, Chillu. Checs, es que casi todo lo demás, porque no lo llegan a matar a ninguno de un golpe, pero si está, por ejemplo, Chillu en campo, tanto Flatterwing como Raving Ball, sí. Si está Chimpao, que lo tengo como opción especial, Dragonite también. Cosas como, por ejemplo, Torko, si está el, que os digo yo, un Helping Han o un Chillu en campo, tres cuartas de lo mismo. Como, cosas como Incineroar, que te puede empezar a dropear los ataques, quitar el chaleco a salto con el desarme, se puede hacer molesto y eso entraría más como Chec que como un counter. Among Us con el tema de ir a dormirte, que te puede hacer, que te puede hacer ahí el lío, te deja dormido y luego ya los demás Pokés te matan. En tal Walking Wave, volvemos a lo mismo. Si tenemos tanto el Sol o a Chillu en campo, Walking Waves te mata, pero no te llega a matar de forma individual, ¿vale? De la misma forma que pasa con Rigidrago. Aunque Rigidrago sí que hay un rol de matarte con el Tera, la habilidad, la energía al máximo, un objeto que te gusta en los ataques, etc, 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 pero ese es otro tema. Con lo cual, ¿qué es a lo que os estoy diciendo? No podemos categorizar que haya un... que haya un conjunto de bichos que sean counters directos porque es más un compendio, pero la verdad es que este bicho es bastante god. Así que, dicho esto, vamos a por la estrategia. Y si, ¿qué fijos? Hoy me siento generoso. Estrategia de Singles. ¿Y por qué os digo que hoy me siento generoso? Hoy os voy a dar dos, ¿vale? Porque sé que hay muchos estilos de jugar en Singles y hoy vamos a verlo. Vale, situación. ¿Cómo lo voy a abordar, vale? Hay tres barras en EPS que son dos sets distintos. Hay seis ataques como de costumbre y os voy a explicar. Vale, el primer set que os voy a decir es algo más. Es bulky para instalear, ¿vale? Tenemos onda trueno, foco resplandor, trampas rocas, plancha corporal. Es perfecto. O sea, si lo que quieres es hacer un poco de control. Colocamos las trampas rocas para que los pokés de arriba se hagan daño. Onda trueno para ir contra las spits. Y vamos haciendo daño por la parte especial con foco resplandor y por la parte física con plancha corporal. Os doy de set, una set de 244 en HP, 164 en defensa y 100 en defensa especial para aguantar. O sea, la idea de este dragudón, junto con la naturaleza y la habilidad firmeza, que ahora hablamos de la habilidad, que la habilidad es igual para ambas, ¿vale? Es que aguante, ¿vale? O sea, lo que implica este bicho es que aguante. O sea, quiero aguantar para meterte las trampas, para meterte el onda trueno y hacerte la vida imposible. Vamos a decirlo de esta forma literalmente. Pero, claro, aquí podemos entrar en la situación de que no os gusta hacer esto, que prefiráis algo más ofensivo. Aquí viene el segundo set, que por eso os he querido dar dos, porque son dos sets completamente distintos para singles, pero colocamos un canelita en rama. Tenemos el 252 vida, aquí hay que aguantar en vida lo máximo posible, 76 en defensa especial y cambiamos todo el bulk en defensa física por ataque especial. ¿Por qué? Porque le vamos a poner el chaleco asalto, que esta es la diferencia. El chaleco asalto para este set es buenísimo porque vamos a hacer que aguante, pero que pegue. Por eso cambiamos el bulk de defensa física por ataque especial. El objeto, ahora hablaremos de cuando lleguemos, pero básicamente va a ser con el chaleco asalto y el citrus va a ser el este, ¿vale? O sea, pero ahora hablaremos de los objetos. Y aquí lo que os recomiendo sería cambiar trampa rocas por cometa draco o pulso dragón, dependiendo de lo que más cómodos veáis. Yo os sigo recomendando cometa draco, ¿vale? Y onda trueno por rayo. En caso de que juguéis un set con un equipo de reino o de lluvia, que es lo mismo, podéis poner el trossut, ¿vale? Eso ya es a custode. Vale, ahora vamos con la habilidad. Ya os he enseñado, más o menos, con la naturaleza va a ser modesto para pegar más, ¿vale? O sea, tenemos los dos sets, el ofensivo y el de soporte. Vamos a decir soporte, bueno, más que soporte va a ser el... el stall, ¿vale? Vamos a llamarlo staller. Con el cual tenemos estos dos sets. ¿Qué comparten en común los dos? La habilidad. Habilidad firmeza, habilidad estamina en inglés. Por cada golpe que recibas, te aumentas en un nivel la defensa física. Cosas como plancha corporal, canelita en rama, ¿vale? Teratipos. Comparten ambos los mismos teratipos porque... Y os voy a explicar por qué tenemos el teratipo volador y el teratipo hada, que son teras puramente defensivos, ¿vale? El volador para precisamente los ataques de lucha y de tipo tierra que nos podemos comer y el hada para precisamente los ataques de tipo dragón. El estelar es el ofensivo, ¿vale? O sea, vosotros le ponéis el teratipo estelar para que pegue una vez. O sea, tú haces terra y los cuatro ataques que tengan van a tener la primera vez que se usen un boost de staff extra, ¿vale? O sea, por ejemplo, no es de tipo lucha, pero si yo hago terra estelar y meto plancha corporal, ese ataque va a pegar con staff. Pero solo la primera vez, la segunda no, ¿vale? Esa es la función. Y ahora, lo de los objetos que antes puede que sonar un poco leoso como les estaba explicando, pero son dos, la citrus y el asaolves. La citrus es para el set stall con trampas rocas y onda trueno que nos permite... O sea, es todo lo que está a la izquierda de la imagen, o sea, en plan, los ataques, los eps, la naturaleza y el objeto es para un set y luego está a la derecha el otro, ¿vale? O sea, cuando se reduce la vida nos lo curamos un porcentaje de la vida, ¿vale? O sea, un tercio cuando nos reduce el 50% de la vida. Nos permite aguantar más para meter más onda truenos, más trampas rocas, perfecto. Pero, ¿qué pasa? Que si juegas el chaleco asalto, que es el set para pegar, no puedes usar ataques que sean de categoría de estado, es decir, trampas rocas u onda trueno. Con lo cual, por eso lo de cambiar los ataques también y ya aprovechamos, optimizamos un poquito el epsprit y pasamos a una letruza más ofensiva. Yo es lo que os recomiendo. La verdad, me ha gustado mucho esta y si yo jugara a singles inclusive lo llevaría con trampas rocas, fuera bromas. No hay mucho más que decir, así que vamos a por VGC. Vale, vamos a por VGC que esta vez tenemos un set muy, muy, cuanto menos interesante, ¿vale? Os ofrezco esto. De ataques, plancha corporal, cometa draco, foco resplandor, electro rayo. Vale, un poco como funciona en cada cual, ya lo que ya lo hemos mencionado. Plancha corporal es el que cuanto más bosteado, más alta sea tu defensa, más daño va a hacer. Por eso con la habilidad de firmeza es tan bueno porque te vas aumentando más uno, más dos, más tres, más cuatro, más cinco, si algo luego llega más seis a más seis, yo no diré nada. Y eso ya empieza a desintegrar universos. Draco Meteor, golpe de tipo dragón con stab que te puede ayudar en muchas ocasiones a dar caos que necesitas. Foco resplandor, ataque por stab también de tipo acero, muy buena potencia con efectos secundarios de poder tropearte la defensa especial. Y electro rayo, ataque característico de Archeludón que si hay lluvia lo hace todo en un turno, pero básicamente es un ataque de dos turnos, primero turno carga, segundo turno pega. ¿Y cuál es la gracia de este ataque? Que cada vez que lo tiene se va a hacer un más uno en ataque especial. Por eso, si lo hacéis en lluvia vas a meterte un más uno en el turno uno además de pegar un ataque bien potente porque además es que la potencia es apoteósica. Es como un rayo meteórico pero de tipo eléctrico para que nos hagamos una idea de cómo funciona. Con lo cual, si queréis cambiar de ataque yo os recomiendo cuerpo pesado por Foco resplandor y pulso dragón por Cometa Draco. Cuerpo pesado sí que te sigue dando los caos que cosas como Flatham bastante bien menos a los excesivamente bulkies. Pulso dragón no te da tantos caos. Yo lo digo así. Vale, la naturaleza va a ser modest la habilidad va a ser firmeza el objeto va a ser chaleco asalto sí o también porque es lo que le da la gracia a este bicho poder aguantar de esa forma tan espectacular por la parte especial que tiene teratipos planta y volador de formato defensivo pero yo personalmente hablando os recomiendo el teratipo ADA porque me parece muy bueno y los cálculos están hechos con el teratipo ADA ¿vale? De hecho vamos a hablar de por qué este set en concreto ¿vale? Lo estáis viendo en pantalla no voy a leer los números porque me he dado cuenta de que si leo los números es como que muy pesado el vídeo ¿vale? Vamos a hablar de cálculos ofensivos puramente hablando ¿vale? A un Flatham más o menos estándar de 28 HP con 212 defensa física que es el estándar bulky he tenido en cuenta también aquí en este cálculo el cuerpo pesado para que lo tengáis en cuenta ¿vale? Que sería KO siempre para que lo tengáis en cuenta y el foco resplandor es KO también o sea a un Flatham que no sea excesivamente bulky por no decir que no sea bulky es KO con el más uno o sea ¿necesitas el más uno para asegurarte el KO? Sí o también ¿vale? Porque si no un 252 mod que es lo que os estoy enseñando sería un 6,3% de KO un nuevo porcentaje que se puede usar sí pero es muy bajo en verdad no es no es rentable no es rentable vale situación el siguiente cálculo defensivo que voy a tener en cuenta es el de un Incineroar bulky lo más bulky que hay que es el set de las Aulves que es 252 vida 156 defensa física la cosa es que le hacemos entre un 35,6 y un 42% de daño del Body Press ¿vale? no es excesivamente mucho hay cosas como son pero tenemos la ventaja de que tenemos la estamina que nos vamos a ir bosteando porque con un boost ya pasamos a hacer un 62 de max damage con 2 un 84 ya es bastante de hecho para que os hagáis una idea el 31,3% de posibilidad de darle KO tendría que ser con 3 boost de estamina otra opción sería 2 boost más un GPL eso es más fácil de conseguir no diremos que no otra cosa que vamos a tener en cuenta a la hora de tener este tipo de cuenta de los cálculos van a ser los ursifus ¿vale? un ursifu siniestro vamos a dividirlo en dos partes siniestro y agua ¿vale? porque el siniestro sin ningún tipo de bulk es KO de Dracomiteor y con un más uno es KO de Electro Sud o sea es lo que hemos dicho antes si hay lluvia metes el Electro Sud ya tienes el más uno lo matarías al ursifu de agua por tanto es con el más uno es KO con el Dracomiteor pero sin el más uno lo matas de Electro Sud ¿vale? o sea tanto si estás en más uno como si estás en neutro porque te has bajado el ataque con el Dracomiteor o cualquier cosa o te has comido el escenar es KO al ursifu de agua ¿vale? lo siguiente que vamos a tener en cuenta va a ser un oggerpon de agua 2-5-2 vida 84 Fence Africa es más o menos el estándar que se está jugando dentro de lo que cabe de el mío es mejor sigo diciéndolo lo tenéis en la lista de reproducción porque le hacemos un 77% de Dracomiteor y un 51% de Electro Sud sin Tera ni ningún boost ¿vale? ya he explicado por qué lo de sin ningún boost en Electro Sud cuando he dicho que siempre se boostea pero para que os haya una idea después si hacemos el oggerpon hace Tera agua nos encontramos que es un 51,3% de Dracomiteor pero es un 68,4% de Electro Sud recordemos se cambia el tipo Agua Puro ¿vale? si ahora nos encontramos que tenemos un boost en Arca en Archa Archa le llamo es que le llamo Arca si me sale me sale llamarla así ¿vale? Archa Ludón y no hay ninguno de los dos Teras activados sobre todo el defensivo por parte de Oggerpon defensivo entre comillas es un 81,3% de Dracomiteor y un 76,4% de Max Dama Chambos de Electro Sud bastante bastante a tener en cuenta todavía así y ahora si tenemos un más uno volvemos a un 77% de Dracomiteor por parte de Archa Ludón pero hay un 18,8% de posibilidad de darle cao de Electro Sud ¿vale? bastante bastante a tener en cuenta siguiente punto que quiero que tratemos va a ser el Ragging Bolt que va a ser un set medianamente estándar de 188 vida 68 de defensa especial con Asaulues ¿qué nos encontramos? le podemos hacer un 86% de Max Dama sin un Dracomiteor sin Teras ni ningún tipo de boost vamos a dar su cuenta ahora si hace Ragging Bolt alterada que es el con el que más se está viendo nos encontramos que hacemos un 55,5% de daño sin boost si hacemos un más uno pasamos a un 78 con un más dos imaginaos ¿vale? no hace falta que decir ahora si hacemos el más uno pero le tiramos un Dracomiteor a este Ragging Bolt es Kao siempre por el contrario por el contrario si tenemos el Tera Hada es un 37,5% de Kao con el más dos de Flaskan ¿vale? que es lo que os decía o sea de 30 o sea un 37,5% para conseguir que cada 100 veces 37 lo vais a matar para más o menos un cálculo que entendamos ¿vale? ahora otras cosas que he querido tener en cuenta dentro de los cálculos ofensivos los Landorus porque nos hacen muchísimo daño ¿vale? si no hay ningún Tera tenemos un 6,3% de posibilidad de dar lo cual de Dracomiteor en caso de que hagamos un boost más uno es Kao siempre y en caso de que nos pudiéramos llegar a meter ese más dos es Kao también con Flaskanon o sea es bastante importante tener eso en cuenta porque a lo mejor no quieres tirar Dracomiteor porque te dropeas el ataque pero si tienes el más dos lo matas de Flaskanon al set estándar ¿vale? no hay nada 2,5,2 ataque especial 2,5,2 no hay mucho más y luego un par de cálculos así que me ha parecido importante de meter en cuenta solo de los Chiyus y de los Dragonites ¿vale? en el caso de Chiyu nos encontramos que el Chiyu estándar 2,5,2 mod bueno estándar el que tiene 2,5,2 ataque especial 2,5,2 es Bid ¿vale? no es el Bulk y es el ofensivo puro tenemos una posibilidad de darle bueno a ver le damos con siempre tanto con el Body Press como el Dracomiteor con el más uno en ambas características correspondientemente hablando y es un 6,3% de Darko sin ningún tipo de boost de Dracomiteor bastante, bastante bien dentro de lo que cabe pero bueno a lo que vamos vamos con Dragonite que es cogido el set más estándar 116 vidas con 4 defensa especial así más o menos para tener un poco en cuenta es K.O. de Dracomiteor sin el boost ¿vale? o sea y esto como pequeño aporte por si no queréis tirarlo y queréis optar por tirarle el Electro Suit tendríais que tener un más 3 ¿vale? o sea hasta el más 3 no seréis capaces de darle KO con un con un Electro Suit vamos a los cálculos defensivos que golpe me acabo de dar en toda la cara no habéis visto nada vamos con Flader un Flader main Space 2,5,2 Timid recibe un 90 o sea nuestro Archaludón recibe un 93% de daño de Mumblas no lo mata eso es lo que os digo si hubiera un Chisio en Campos si lo mataría si habría un porcentaje bastante alto de matar pero para que lo tengáis en cuenta en cambio si fuera Modest hay un 18,8% de ser KO claro os imagináis la diferencia de un Star en la naturaleza es muy alta pasa de que aguantes con un 7% de vida a que tengas un 18 casi un 19% de posibilidades de morir esto es muy importante y esto para las clases de UGC lo tendremos que hablar un día vale ahora si está el Chisio en Campos no vamos a decir más luego tenemos el Urshifu Water 2,5,2 Adamant vale porque aquí quiero distinguir varios apartados primero sin objeto segundo con objeto porque sin objeto podemos encontrarnos el SASS perfecto no diría que no pero con objeto no lo podemos encontrar con Bandit vale o sea cuando digo objeto me refiero a objeto que haga un aumento en el daño que nos encontramos que el Urshifu 252 Adamant de un Close Combat ya nos hace un 56,3% de posibilidades de hacer KO sin tener un boost de estamina si nos tenemos si tenemos un boost de estamina o se ha llevado la intimidación nos hace un 74% de daño bastante cuchillo aguantarlo así que gris que os diga en caso de ser Banded es siempre KO en caso de ser Banded y tener un boost de estamina o intimidación 56,3% de posibilidades de KO tendríamos que tener o un más 2 en la defensa física o un más 1 en defensa física y el un menos 1 en ataque para que nos hagamos una idea de cómo sería el aguantar vale y en caso de que nosotros hiciéramos alterada vale aquí hay que tener en cuenta un cálculo distinto porque el Urshifu Siniestro no nos haría tanto daño con el Wicked Blow pero sí el Urshifu de agua vale o sea estos cálculos de Close Combat se aplican a los dos Urshifus pero en esta ocasión si hacemos Tera Agua nos hace un 41% de Close Combat eso para ambos y un 60,3% de Surging Strike no me ha parecido es importante remarcar remarcar el daño del Urshifu Siniestro porque no es tan destacable como en el caso del Urshifu Water vale ahora vamos a pasar con Oggerpon un Oggerpon Alvan 252 y aquí vamos a tener en cuenta tres factores primero vamos a hablarnos sin Tera en Archaludon vale en el primer caso en el primer factor va a ser el tipo agua que nos hace un 25,9% de damage sin crítico de Garroteliana y un 39,1% de crítico el de fuego 52,3% de max damage y un 78% de max damage de crítico bastante Gucci teniendo en cuenta de que lo aguantamos si o también que Krikos diga lo aguantamos si o también y ahora el tercer factor va a ser el Astadirnaje que es un 9,5% de daño irresorio lo que hemos dicho al principio que aguantaba muchísimo esto después siguiente opción va a ser con el Tera en Archa nos encontramos que el agua nos mete una tolina nos mete una tolina 69,8% sin hacer Tera o sea sin crítico perdón y con crítico un 31,3% de hacer los K o sea hay que tener mucho cuidado haciendo Tera delante de un hogarpon de agua todo y así y el hogarpon de fuego si que se nota la diferencia se nota mucho la diferencia comparando con el de agua porque nos encontramos que tiene los mismos valores o sea un 52 sin crítico y un 78% de crítico o sea no se ve alterado el tema del damage del fuego por ejemplo en el caso del Astadirnaje si que se ve enterado mucho que nos hace un 39,6% o sea nos aumenta un 30% el daño al hacer Tera hay que tener muy en cuenta eso Rugging Ball 252 mods de Dracomiteor pues nos hace como un 70% de daño esto sin hacer Tera o sea si hacemos nosotros Tera obviamente no nos hace daño con el tema del ataque de Drago porque sería Teraada pero si nos hace un 49,2% de daño de Rayo que es otro ataque que nos podemos encontrar y he preferido también tenerlo presente no me parece excesivamente notorio dar más daños con Dragon Ball porque creo que con esto es más que de sobra y ahora aquí tenemos el Andogenio si estoy siendo un poco más o menos el esquema de como los tenía establecidos antes en los Counter Checks por si alguno se pierde el Andogenio nos encontramos en la situación de que a ver como decirlo si no hacemos Tera nos hace caos siempre por mucho Inventment que metamos sobre todo en este set en concreto pero si aguantamos el Bomba Lodo con un 3% de vida o sea nos hace un 97% max damage de Bomba Lodo si no activa el Tera el Andor si activa el Tera ya bueno si activa el Tera ya es un 50 de jugar a ver que ataque tiene que tirar y demás no se puede hacer magia no lo siento pero es que hay más luego lo que os he dicho antes mods 252 Specs el Chiyu KO de Overheat aquí la situación es que como normalmente se juega con lluvia teniendo en cuenta el daño con la lluvia también porque nos hace un 85,7% de daño de Dark Pulse porque es menos de media vida con un 45 48% aproximadamente el Overheat si está la lluvia puesta y luego ya cosas con el último cálculo defensivo ya voy terminando chicos tranquilos no me odiéis que sé que esto ya sabéis que se alarga bastante a veces que es el tema del Dragonite Choice Van Adamant hay que tener en cuenta varios factores vale o sea un Dragonite 252 Adamant sin Chienpao nos hace un 70% de pataleta y un 84% de enfado si está Chienpao en campo KO de enfado y una posibilidad de un 37,5% de pataleta del KO vale ahora que pasaría si nosotros hicieramos Tera si estuviera Chienpao en el campo 84,6% Max Damage de Senna Speed con el Tera normal activado vale esto es con el Tera en Dragonite activado que no tenemos Tera bajamos un 37% que no hacemos plan con el Tera normal pero que no esté Chienpao en el campo pues nos hace un 56% vale o sea es más o menos para que os hagáis una idea de que varía un poco bastante dependiendo en Dragonite los cálculos y demás es bastante bastante complicado de tener en cuenta y porque os digo 44 Apes en Speed que es el último cálculo que me queda porque con esos 44 Apes en Speed superas a un Fladen 252 Timid que no tenga Booster si activamos Tailwind nosotros y de la misma forma superaríamos a Tatsugiri Scar 252 positivo por un punto no es un bicho que tengamos que tener mucho en cuenta porque no se ven a penas tantos dondozos Tatsugiri pero sí que es un cálculo que si se puede tener más vale prohibir que curar porque desde el argumento sí que podríamos matar a Tatsugiri y mejor no llevarnos un susto vale o sea si alguno me viene diciendo por si alguno me viene diciendo mejor dicho pero por qué no lo pones 252 en Speed así puedes superar los Fladen tal no sé qué os lo digo 252 naturaleza positiva con Tailwind no superamos un Fladen 252 con Booster activado en Speed vale o sea es un cálculo que hay que tener bastante bastante en cuenta en el sentido de no vamos a ser capaces de superar al más rápido de los Fladen pero vamos a intentar superar a lo que tal vale con lo cual no hay mucho que decir la verdad el cálculo está bastante bastante Gucci yo sinceramente os lo recomendaría probar porque es muy muy bueno situación llegamos al final de este análisis la verdad me ha gustado mucho el tema del análisis de Archaludón vale pero os voy a decir antes de con terminar y de fecar y demás comentaros una cosita ¿estáis viendo ahora mismo en pantalla? os lo voy a poner aquí los pokés que ya os dije el primer día que habíamos analizado y los que quedan ponedme en los comentarios qué poké queréis que analicemos para dentro de dos semanas y así poder ir haciéndolo vale no hay más explicación con lo cual la verdad ya habiendo hablado de esto que también lo quería comentar también os digo haré encuestas tanto en la pestaña de comunidad como en la pestaña de en Twitter mejor dicho para que también tengamos en cuenta de esos pokés cuáles son los que más puedan llegar a ser interesantes y similares la verdad me ha parecido muy interesante el tema del análisis de Archaludón porque yo ya sabía que este bicho era bueno lo dije desde el día que salió el Dereze yo solo dije eso y la verdad este bicho me parece muy bueno y que tiene un potencial muy muy explotable y ya lo último que me queda de decir ya sabéis que es lo que es porque ahora si os ha gustado si no también chicos el apoyo siempre se agradece suscribirse todo lo que me costumbre tanto la información de la serie como mis redes sociales aunque las estáis viendo aquí abajo dadle a la campita para no perder un vídeo y nos vemos en dos semanas con más análisis y mañana con más cositas chicos un saludito adiós adiós